Señor, nosotros, los jinetes, no te pedimos favores especiales, solo te pedimos nos des valor para cabalgar en la arena de la vida, esta vida que tú quieres que vivamos. ¡Puerta! ¡Échale, compañeros, amigos, Chorizana! ¡Es el favorito allá! ¡Ay, pa' que nos siga! ¡Ay, le quiero mandar un saludo a mi compa Pelayo! ¡Puro rancho, laguaje, viejo! ¡Arriba, Cali, compañero! ¡Esos jinetes! ¡La sabe de hierro! ¡Chulada, viejo! ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Saludad, su putera! ¡Y en los caballos! ¡Ahí le va compa José Peña! ¡Échale, viejo! ¡Sí! ¡Ahí le va pa' las cuadras los tuzas! ¡Ahí le va compa Chito! ¡Échale, viejón! ¡Puro pa'lante, viejo! ¡Ahí le va a la comida! ¡Un saludo pa' mi compa Lespinita de Acapulco! ¡Ay, mi compa Chaguito del Rancho Imperial! ¡Viejo batalloso! ¡No está fácil, viejo! ¡La ganadería! ¡La selección dichuacana! ¡Y esa ganadería, la maldita! ¡También están los toros divinos, oigan! ¡Y esos charros de a caballo! ¡Acusados con el SICA porque los arremaga, viejo! ¡Hierro Santa Mónica! ¡Oigan, oigan! ¡Súper bonito! ¡Ale va pa' toda la gente de Acapulco! ¡Vámonos a los toros viejos! ¡Hierro Pistial! ¡Y dice! ¡Ay, señoría!